Un cruce, mala coordinación, tuvimos que superar la entrevista. Después dimos una entrevista, la segunda entrevista me dio COVID y ahora llego atrasado. Conclusión, el salado eres tú. Oiga, lo que pasa es que la gente es intensa, pues entonces rapidito, ya, 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 la entrevista, la entrevista. Usted sabe que la gente, pues, quiere conocer, quiere saber y obviamente, como ya se lo he dicho yo en algunas ocasiones, es interesante tenerlo para que pueda compartir con nosotros todo lo que ocurra acá en el país. Primero ya está mejor, ¿no? Economista, ya está bien, Rafael. El peligro es que me salve. La gente va a empezar a mandar superchat, así que mi querida producción, al final, la última vez, les cuento, Rafael, la gente se me resintió un poquito porque me faltaron unos saludos. Chutica, y no me perdonaron la vida que no le di los saludos, pero ya producción está trabajando para que no... La gente de Cuatrian es jodida, jodidísima, así que hay que tener cuidado siempre en eso. Sí, ok. Bien, vamos con la conversación del día de hoy. Vamos a hablar sobre las elecciones, pero yo no quiero ir todavía a ese tema sin tocar algo que es realmente triste. Hoy el país amaneció con una noticia lamentable, algo que yo incluso decía, va a pasar, sonó feo, pero va a pasar. Un atentado explosivo que le cobró la vida a muchas personas, 20 heridos, el número de muertos va a aumentar. Desde su experiencia, presidente, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que esto ya pare y no siga en aumento? Renunciar, pues sí, son unos ineptos. Y es tal el odio que el problema es la constitución de Correa, las leyes de Correa. O sea, con esa constitución, esas leyes, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Ahí están los rankings, los indicadores. No hay dónde perderse. Con esas mismas leyes, estos ineptos, por odio, porque no creen en el Estado, porque desmantelaron el Estado por corruptos, por perseguidores, han convertido al país en el tercer más inseguro de América Latina. Así es. El año 2022 probablemente sea el más violento de toda nuestra historia. Y todavía hay gente que cree que las culpas de Correa cada vez son menos. Pero usted ve el nivel de fanatismo. Así nunca superaremos su desarrollo. Nunca resolveremos los problemas. Tal vez satisfaremos nuestros odios, ¿no? Tal vez llenaremos nuestras ganas de justificación para odiar a alguien. Pero no resolveremos los problemas. Hay que guardar la sensatez. El problema es la ineptitud del gobierno. Y estos cinco años en que han desmantelado el Estado. ¿Qué hay que hacer? Primero, retomar esas políticas. Mira, no te voy a hablar de seguridad. Quiero decirme que lo de seguridad es lo fundamental. Estos liberales de Kermés te hablan de la libertad. Para ellos la libertad, si quieres, en filosofía política, es la libertad negativa, no de intervención. Esta es una clasificación de Isaías Berlán, un filósofo, un escritor. Es decir, el no intervenir. Que el luchador de 200 kilos masacre el de 50 kilos. Que Chito Vera se enfrenta con alguien de 300 kilos sin árbitro. Para ellos eso es la libertad. Eso es explotación. Eso es masacre. Libertad es la no dominación. Y para eso hay que intervenir. Para eso el Estado tiene que dar capacidades. Te pongo otro ejemplo. Para los liberales, libertad es no prohibir los libros. Todo el mundo puede comprar libros maravillosos. Pero nadie tiene plata para comprarlo y nadie sabe leer. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Por supuesto, prohibir los libros de atentar contra la libertad. La verdad es libertad es dar capacidades para poder ejercer los derechos formales. Si no es una burla. Entonces, estos liberales de Kermés se llenan la boca hablándote de libertad. La libertad comienza con la seguridad. ¿Qué libertad puedes tener si no puedes salir a tu casa? Entonces, no se engañen. Hay gente que repite esa tontería. Como Lorito. Porque ven el Cuarriza. Vente a la Amazona. La presa más corrupta que está ahí para dominarnos. A liberarnos de esa cadena. La verdad de la libertad empieza con la seguridad. Para eso se requiere Estado. Acción colectiva. Para eso se necesitan políticas económicas. Le decía que no lo voy a empezar a hablar de políticas de seguridad. Que también conozco. Empecé a hablar de políticas económicas y sociales. La base de la seguridad es la equidad. Cuando hay tanta desigualdad. Cuando la gente no tiene nada que perder. Cuando no puede alimentar a sus hijos. Cuando se muere de hambre. Por supuesto hay gente mala también. Pero un sicario que no tiene nada que perder. Acepta pues por 3 mil dólares matar a alguien. Para poder alimentar a sus hijos. No estoy justificando el sicariar, por supuesto. Hay gente mala. Pero también esto es fruto muchas veces de la necesidad. Han destrozado las políticas sociales y económicas del país. Nos hemos, ha vuelto a subir la pobreza. Ha vuelto a subir la desigualdad. Fuimos los campeones en reducción de desigualdad. Y ahí vemos. Eso es el germen de la inseguridad. Por ahí hay que empezar. Pero también se necesitan políticas de seguridad. Por ejemplo. Desmantelaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ya con el rabo entre las piernas lo han vuelto a crear con el nombre de Secretaría de Seguridad. Para disimular. Para no decir Correa tenía razón. Era mentira. Mentimos lo del Estado obeso. Todo tenía su razón de ser. Había un modelo de Estado. Pero ¿a quién ponen? A Ordóñez. El director de esa secretaría. Un inepto como Diego Ordóñez. Que no sirve para nada. Pero no solo es el Ministerio Coordinador de Seguridad que desmantelaron. Desmantelaron el Ministerio del Interior. Se lo dieron a María Paula Romo. Para que persiga a los corregistas. Para que reparte hospitales. Cuando era antes exclusivamente encargado de la seguridad ciudadana y de la Policía Nacional. Ya también corrigieron eso. Pero nuevamente tenemos ineptos al mando de los ministerios como Carrillo. Eliminaron. Y ese sí no lo han vuelto a crear. Ministerio de Justicia. Encargado de las cárceles. La rehabilitación social. Y hoy vemos los motines en las cárceles. Las centenas de muertos. La vergüenza mundial que sufre el Ecuador. Por no poder controlar sus cárceles. Desmantelaron el sistema de inteligencia. Y hay un inepto también al mando del servicio de inteligencia. Odiador pero inepto. ¿Cómo se llama el señor Fausto Coe? Experto en contrainteligencia. Pero contrainteligencia entendía como lo opuesto a la inteligencia. Porque más limitado que él no era. Era odiador. Entonces la han utilizado para perseguir a los corregistas. Perseguir adversarios políticos. Rodear su prensa de banco. Por eso utilizan las fuerzas públicas y los recursos del Estado. Y no para anticiparse a los delitos. El clima organizado. No se combate con más escudos. Más pistolas para policía. Se combate sobre todo con inteligencia. Las cárceles. Se necesita inteligencia. Porque por supuesto. Pues ahí están presos los jefes de las mafias. Y tienes que anticiparte. A lo que van a ser los jefes de las mafias. Hoy ellos manejan las cárceles. Y no existe ninguna clase de inteligencia. Ninguna clase de prevención. Y lloramos lágrimas de sangre. Ese coltel monotov. De pésimas políticas sociales y económicas. De desmantelamiento del Estado. Y particularmente todo el sistema de seguridad. Ha generado lo que hoy vivimos. Hemos pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina. En apenas cinco años. A ser el tercero más inseguro de toda América Latina. Y en el cifras no se le puede discutir. Porque se podía. Se puede ver claramente cómo en su gobierno. Se redujo incluso el tema de las muertes violentas. Y eso es un asunto que toda persona con capacidad puede revisar. Y lo ha dicho. Claro, hay personas que dicen. No aceptan por este odio político. Que lo decía antes de empezar la conversación con usted. No nos ayuda en nada. Sinceramente no hemos sacado nada. Pasamos al tema de Lenín Moreno. En una persecución que dijo. Sí, vamos a descorreizar. Pero ¿qué sacamos de eso? O sea, ¿qué tenemos? Pero además, ¿por qué descorreizar? Cuando propuso su campaña. Se declaró un gobierno de transición. ¿Transición de qué? O sea, esto es democracia. Uno vota por un proyecto político. Lo tiró a la basura. Y vendió al país a los mismos de siempre. Y aplaudiendo. Eso era democracia. Esa es la antítesis de la democracia. Y eso es una reflexión aquí. Yo soy experto en desarrollo. Y me gusta estudiar esto. Ecuador, América Latina y Estados Unidos. Empezaron su vida republicana casi al mismo tiempo. Ambos fueron colones. Hoy nos quedamos. Sobre todo la izquierda. Somos el patio trasero. Qué malo que son los mismos. La primera pregunta que hemos planteado es por qué somos el patio trasero. Y la respuesta es que ellos empezaron a hacer las cosas bien desde el inicio. Y nosotros mal desde el inicio. Y una de las cosas que empezamos a hacer mal desde el inicio. Por eso es que hago esta pausa. Y esta digresión. Porque no es cualquier pelo de cochino. Es esto. Somos demasiado viscerales. Te odio Correa. Y así exploten barrios enteros en Guayaquil. Maten a mi familia. Qué bueno que te gano y no vuelves al poder y no vuelve a tu partido. Te odio Correa. Eso es no tener sensatez. Los gringos son muy pragmáticos. Cuando Franklin Delano Roosevelt empezó a manejar el país en el año 32, 33, siglo pasado. Reemplazando a Herbert Hoover, un inútil completo que profundizó la gran depresión. Ganó cuatro elecciones seguidas porque lo apoyaron demócratas y republicanos. Porque lo importante es que estaba haciendo las cosas bien. Y se murió en el poder. Si no le seguía ganando elecciones. Acá no. Así hagan las cosas. Repete bien, Correa. Me invento. Que pactaste con las mafias. Que tiene un arreglo con el narcotráfico. Justifico de cualquier forma mi odio para tratar de explicar por qué no voto por ti. Por qué voy contra mi propia familia. Contra mi propia patria. Dejemos ser menos viscerales y más cerebrales. O jamás superaremos el subdesarrollo y seguiremos lamentándonos por la situación del país. Y esto también es un asunto que nos compete a nosotros como sociedad, como ciudadanos. Porque de hecho se nos viene una campaña electoral y hay que aplicar un poco también este tipo de conceptos para no volver a equivocarnos. Sigamos con el tema porque cuando ocurre esta desgracia. Pero Nelson, querido, nos están escuchando. Guay en Ecuador. Por supuesto que la prensa corrupta es gran culpable en todo esto. Pero ¿quién esperaba algo diferente en lazo? Bueno, yo no esperaba que sea tan inepto. Eso sí se me dice. Pero en cuanto a farsante y mentiroso, mira lo que ofreció en campaña. Ofreció darle la vuelta a la Virgen del Panecillo. Ofreció que todos los chicos pudieran estudiar lo que quieran cuando les dé la gana con universidad gratuita. Ofreció duplicar la producción petrolera, técnicamente imposible, económicamente inviable y ecológicamente indeseable. Y aplaudían cuando eran mentiras evidentes. Y la chavacanería, el que chucha y tomar una cerveza. Que no le va bien por un pelucón así. Que en su vida tomó una cerveza en el barrio. No era claro que era un farsante. Entonces también hemos sido un poco más consecuentes. O sea, hoy nos quedamos todos de lazo. Pero hace un año la gente votó por él. Y era evidente que era un farsante. Entonces compañeros, con todo el corazón. La mejor arma que tenemos para superar nuestro problema es el goto. Jamás volvamos a equivocarnos. Jamás permitamos que nos vuelvan a engañar. Y también otra de las cosas es, por ejemplo, este tipo de situaciones que se dicen y no se comprueban. Por ejemplo, se pelean. Ahora mismo Viteri le echa la culpa a Lazo. Lazo le echa la culpa a Viteri. Luego Lazo le echa la culpa a usted, que tiene un influjo psíquico, que tiene un control remoto. Todo el mundo se pregunta dónde, caramba, está el control remoto. Pon de superintendente, saca superintendentes. Y todo esto nos tiene en este problema y no salimos. Entonces yo sí creo, y aquí una consulta, presidente. RC, que ha recibido acusaciones incluso de haber participado en el tema de la paralización con el financiamiento del narcotráfico. ¿Va a ser algún tipo de reacción? ¿Va a ser una demanda, una denuncia? ¿Algo? Porque es evidentemente falso. ¿Con qué pues si todo está tomado por el Estado? ¿No hay esa sinvergüenza de Diana Salazar? ¿El peor examen le hicieron fiscal para que persiga Correa? ¿Qué ha hecho con Ininvestment? Cuatro años se conoce la cuenta secreta del corrupto Moreno en Panamá, en el Balboa Bank, hoy comprado por el Banco de Costa Rica. Jamás ha abierto la cuenta. Es descarado. Pero nadie dice nada. ¿Qué ha hecho con Pandora Papers? Un contralor pillo encubrió a Moreno. Una denuncia de 600 periodistas a nivel mundial y dijo que no era paraíso fiscal de la Cota del Sur. Cuando es evidente que ha sacado plata del país, ha abadido impuestos, perjullo, porque dijo que no tenía plata fuera, etcétera. ¿Qué han hecho con el caso Danubio? Eso está frío. A mí me condenan horas antes de mi inscripción como candidato por impedirme de participar en las últimas elecciones. E hicieron con eso presidente Alasso, porque si yo era candidato y estaba en el país, el resultado hubiera sido diferente. Por el falso testimonio de una asesora de medio pelo, Pamela Martínez, a la cual le reducen su pena. Estaba libre hace rato. A la décima parte nos acusaba. Y ahora está involucrado Juan José Ponsa, amigo íntimo de Moreno. Nada que ver en nivel con Pamela Martínez en el reparto de puestos en aduanas y otros sectores del Ejecutivo. ¿Y qué ha pasado? No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Si todo está contado, la única forma es ganarle las elecciones, recuperar el país. Y así, ahí si esto sinvergüenza, los verdaderos corruptos tendrán que responder ante la justicia. Usted decía que de pronto pueda renunciar el presidente de la República. Bien jodido que vaya a renunciar, pero pueden existir otras alternativas, presidente. Por ejemplo, el haberse opuesto muy, muy claramente al tema del habeas corpus de Jorge Glass. El haber declarado que se va a oponer, que no va a permitir, casi, casi que sobre su cadáver Glass va a salir en libertad. Es una clara intromisión, es arrogarse funciones. ¿Podría la Asamblea iniciar algún proceso por ello? Debería serlo. Lamentablemente no se tienen los dos tercios de los votos, pero por decencia, por sanidad nacional, debería serlo. La Asamblea está destruyendo el país, está destruyendo la moral, está destruyendo nuestra vida. Si él tuviera un poco de esencia, si no fuera el millonario caprichoso, vanidoso, que quería sentarse en el puesto de carondela y mantenerse ahí a cualquier precio, él mismo pondría su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Como lo hice yo en el 2009, recuerda que yo fui electo hasta el 2011, gané en el 2006, me posicioné en el 2007, mi periodo era hasta el 2011. Hicimos una constituyente y anticipamos elecciones para que el pueblo apruebe o repruebe lo que habíamos hecho. Este tiene terror, no le importa destruir el país. Ojalá no le olvide el pueblo ecuatoriano, porque tengo memoria muy frágil. Pero en todo caso, el tipo tiene que irse o nos va a matar como país. Somos una vergüenza a nivel mundial. Somos el tercer país más inseguro de América Latina. Es un desastre este gobierno absolutamente inepto. Va a atenderse el ojo a Houston. Entonces, seguramente en el avión presidencial que dijo que era un ojo socialista. Así nos han mentido, nos han engañado. Ojalá la gente ya se le caiga la venda de los ojos. O si fuera responsable, debería poner su cargo a consideración, anticipar elecciones. O la asamblea debería aplicar el artículo 130. Y hay motivos más que de sobra para aplicarlos. O hay que organizarnos, reunir firmas. Pero el Consejo Nacional Electoral nuevamente traba todo. Para ir a una consulta popular para revocatoria del mandato. Pero este tipo nos va a matar a todos. Es triste porque lo que acaba de pasar hoy en Guayaquil va a seguir pasando. Me duele decirlo, pero ya se venía anticipando. Ya aparecían granadas, ya aparecían bombas. Ya se masacra gente en la cárcel. Y lo peor es el silencio. Eso es una cosa terrible. Hay un silencio total. El 10 de agosto asesinaron a un periodista en Manta. Ah, sí, por supuesto. Era nuestro candidato a primer concejal, Gerardo Delgado. ¿Te imaginas si algo así hubiera sucedido en mi gobierno? No, pues eso era, pero... Hace unos meses mataron a Jaime Estacio. También candidato a concejal nuestro en San Lorenzo. Anda Esmeralda. La gente tiene terror. Todo está controlado por las mafias. Por los vacunadores. Todos amenazan a todo el mundo. Y no hay autoridad. No hay presencia del Estado. Nos convirtieron en un Estado fallido. Esto es sinvergüenza. Que hablaban de Venezuela cuando Venezuela estaba bloqueada. Si decía bloqueo, nos convirtieron en el Medellín de Pablo Escobar de los años 80. O con todo respeto en Sinaloa, en México, controlado por las mafias. Esto es lo que ha hecho este banquero inepto, su neoliberalismo. Más la prensa corrupta. Más lo que no les importó. Hundir al país con tal de hundir una época a la Revolución Ciudadana. Pero tiene chance, economista, tiene chance, presidente, porque la vida siempre da oportunidades. Claro que cuando la vida está por medio, preocupa los tiempos. Es totalmente cierto. Las elecciones se vienen. Hablemos de eso. Usted hace poco fue electo por una firma internacional como el político más popular del Ecuador. ¿Cree que eso le alcanza, presidente, a sus candidatos para poder ganar las elecciones? Y modestia aparte, si tú ves la lista, estoy en quinto lugar en popularidad y soy el único que no está en su país. Y cinco años de persecución, difamación, porque no han podido contra la integridad de uno. Cinco años buscando las cuentas secretas y las que encuentran son las de ellos. Porque los pillos siempre fueron ellos. Nosotros hemos sido gente sencilla, transparente. Ni la banda presidencial me lleva a mi casa, pues, en el sol. Para que venga este poco de hipócrita encabezado por Moreno, como los ladrones. No querían ir al ladrón, al ladrón para despistar. Los ladrones son ellos. A decirnos corruptos a nosotros cuando los corruptos siempre han sido ellos. Hay gente que creyó esas tonterías. Pero en todo caso, ojalá alcance. Eso depende del pueblo ecuatoriano. Aquí no está en juego el destino de Correa. Claro, es agradable tener reconocimiento de tu pueblo. Pero créeme que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que el país salga adelante, el buen vivir, recuperar esa senda. Ojalá, mi proyecto vital era sacar a mi país su desarrollo. Ya no lo voy a ver en vida, pero al menos retomar esa senda. Entonces, lo que está en juego es el futuro de la gente, el futuro del milagro. De Guayaquil, de Guaya, de la patria entera. La vida de nuestros hijos, el trabajo para los jóvenes, la educación. Entonces, ya está en manos del pueblo ecuatoriano. No sé si nos alcance con mi popularidad. Ojalá alcance con la conciencia de todo un pueblo que, sin lugar a dudas, si deja el odio a un lado, va a reconocer que antes vivíamos mucho mejor y no solo eso, eso es muy mezquino. Estábamos en hacerle el desarrollo. Veinte, treinta años en esa misma dirección y superamos, hubiésemos sido el primer país latinoamericano en superar su desarrollo. Y aquí hay que hacer una puntualización y ojalá que usted también nos pueda explicar porque usted sabe que empiezan a haber comentarios de decir, bueno, lo que pasa es que Revolución Ciudadana tiene un solo objetivo, que regrese Correa. Entonces, se confunde un poco el tema de recuperar la patria con que regrese usted. ¿Y cuál sería el problema, Nelson? ¿A quién tenemos que pedirle disculpas por eso? Perdón. ¿A quién? ¿Por qué tenemos que dar explicaciones de que se conozca la verdad? ¿Acaso no hemos sido perseguidos brutalmente? ¿Acaso no se me han condenado por influjo psíquico? Hazme reír a nivel mundial una sentencia de esa naturaleza. ¿Qué cuál sería el problema de ajustar cuentas con la historia, de dar a conocer la verdad? Solo los sinvergüenzas, los verdaderos culpables, tienen miedo a la verdad. Y cuidado, cuidado. Mucho más importante que dar carreteras, hidroeléctricas, salud y ocasión, es dar esa verdad. Solo la verdad nos hará libres. Como nos han robado la verdad, votamos equivocadamente en 2021. Como nos han robado la verdad, aplaudimos a orates como Trujillo o a traidores como Moreno. Entonces, la verdad es fundamental. ¿A quién tenemos que dar explicaciones por buscar la verdad? La buscaremos una y mil veces. Y solo los culpables pueden tener miedo a esa verdad. Y bueno, ¿y están los resultados ahí? Pues no, los resultados están dándose. A ustedes les está resultando el tema de manera internacional. Acá la situación está bastante complicada. Me imagino que van a seguir con el tema de Jorge Glass empujando. Si tiene algún dato que sepa Rafael sobre Jorge Glass, hay una pugna sobre el tema del avias corpus, un asunto institucional gravísimo, la justicia entredicho. Hoy amanece la superintendencia con policías porque no quieren que vaya el superintendente. Que a propósito decían que era corrista, ¿no? No conozco al superintendente, además miraba su valentía. En todo caso, ¿qué más pruebas quieren? A mí se me acusaba de dictador porque no me dejaba someter por nadie, porque era severo, se requiere severidad para los problemas del país, grandes problemas, grandes soluciones. Pero siempre dentro del marco legal, Estado de Derecho, con prensa en contra. Pero rompía un periódico en una sabatina, entonces era dictador. Estos tipos se toman el Consejo de Participación Ciudadana, se toman la superintendencia, desobedecen decisiones judiciales, y son los grandes demócratas. Mira lo que ha pasado. El primer avias corpus que gana Jorge Glass, destituyen al juez. El segundo avias corpus, lo meten preso. O sea, ya no se apelen en el país, se meten presos los jueces. Y no pasa nada con la complicidad de la prensa corrupta. Despierten, ecuatorianos. Estamos bajo una dictadura. Estos son los sinvergüenzas que nunca han creído en la democracia, nunca han creído en el Estado, solo creen en su bolsillo. Y miren dónde estamos. ¿Cómo ha sido el proceso de selección? Yo sé que usted no está básicamente en viscuio directo, pero tiene obviamente conocimientos de selección, el personal, lo que ha venido matizándose para encontrar estos perfiles que vayan a enfrentar. Yo sé muy bien que de pronto la imagen suya les ayuda, pero creo que tienen que también poner un poquito la otra parte, el candidato. ¿Cómo está Revolución Ciudadana asegurándose ese tipo de selección para tener una victoria en el 2023? Estamos infinitamente mejor que en el 2019, incluso que en el 2021. Recuerda, no teníamos partido político en el 2021. Nos eliminaron con Proviso Socialista 5, nos tuvimos que inscribir con listas 1, que ya se fue para otro lado con el gobierno. En el 2019 nos tuvieron que prestar listas 5. Dos semanas antes no pudimos inscribir candidatos, no teníamos con quién. Solo pudimos inscribir candidatos a alcaldía en 60 de los 221 cantones del país. Ahora son contados con los dedos en las manos los cantones donde no hemos podido inscribir candidatos. Estamos todavía con dificultades. Recién tenemos el partido político desde agosto del año pasado, pero en muchas mejores condiciones que antes. Y somos el movimiento más democrático, pero si es una observación que le tengo que hacer a nuestra militancia y a ser de izquierda, una cosa es la autocrítica, y no hay más autocrítico que nosotros mismos. Otra cosa es la de confianza. Y acá al rato están por Twitter, y este se pasó y no hacen caso a militancia. Si no le dan gusto, si no es su candidato, no se le echó caso a la militancia. Reflexionemos un momento. Tú has visto eso en otro partido político. En el Partido Social Cristiano nos envuelve las encuestas y pone a dedo a los candidatos. Y nadie reclama nada. Nosotros hacemos primarias, consensuamos, reunimos. Yo me he reunido todos estos meses. He estado reuniéndome todos los días con el equipo de cada provincia, pero no se puede contentar a todo el mundo. Entonces, que no, que faltó esto. Hay más de 11 mil candidatos. A no, que este es el ministro. Antes que este sí pasó la línea roja, ya basta. Una cosa es la autocrítica, otra cosa es la falta de confianza. Si hay gente que no tiene confianza en su dirigencia, es mejor que se vaya a otro lado, porque así no puede funcionar un proyecto político histórico como el de la Revolución Ciudadana. Además, además, que no entienden, y eso es una contradicción, pero no nuestra, que por la ineptitud de la Constitución Nacional Electoral y los últimos años en el país, las novelerías han hecho una serie de reformas, cuotas para mujeres, cuotas para jóvenes. Entonces, las primarias, la dirigencia puede elegir a quien quiera, la militancia, que si no cumplimos las cuotas, nos eliminan a todos. Claro, claro. Y hay que tomar decisiones. Pero eso no se entiende tampoco. O sea, de una u otra manera está, no quiero decir discriminándose, pero sí está condicionándose que cada, que cierta porcentaje tenga características específicas. Eso es una contradicción, porque así es la estupidez humana, perdona. Nosotros fuimos los primeros en poner cuotas femeninas de jóvenes, pero para elecciones multipersonales, para presentar una lista, pero para unipersonales, exigirte tanto hombre y tanta mujer es quitarte tu derecho a elegir. Y eso es lo que han hecho en los últimos años. Entonces, y por otro lado, te exigen que en primaria se designen los candidatos. ¿Qué pasa si en Guayas designan 100% hombres? Necesitas 30% mujeres. Alguien tiene que decidir porque eliminan a todos. Claro, claro. Y eso lo entiende muchas veces la militancia. Y también luchar, presidente, con el método. Esa es otra lucha. Porque ahora se explica... Bueno, eso fue otra sinvergüencería. Ahí la más clara muestra de cómo les interesa a tres cantimploras del país. Perdóname la expresión, la usan mucho los jóvenes. Porque el método de Wester para un país como Ecuador es un absurdo. El 95% de los países latinoamericanos usan el método de HON. El método de Wester privilegia a las minorías, pero dispersa los cargos, en este caso la asamblea. Hoy lo que sufre el propio gobierno, con esos independientes que te exigen el hospital, te exigen las aduanas, es fruto, pues, del método de Wester. Se requiere consolidar grandes partidos políticos para tener gobernabilidad. Pero como nosotros éramos los más grandes, para perjudicarnos, María Paula Romo, Moreno, con el aplauso del aso de la presa, pusieron el método de Wester y hoy sufrimos las consecuencias. Y esto recién empieza. Que me escuche el pueblo ecuatoriano y los candidatos alcalde. Recién empieza. Porque mucho peor va a ser en los consejos cantonales, donde va a haber una dispersión terrible y ese pobre alcalde no va a tener gobernabilidad. Claro, y bueno, eso lo vamos a ver ahora mismo en las elecciones. De pronto, en un futuro presidente, buscar la forma de cambiar eso, ¿no? Tal vez. Hay que volver al método de Wester. Claro. Pero obviamente con el método de Wester solo se aplicaba para la mayoría absoluta en la asamblea y eso es lo que quieren impedir. Y no le importa destrozar al país con tal de hacerle daño al correísmo. Creo que Wester solo se aplicaba para las designaciones de los asambleístas nacionales, si no me equivoco. Sí, era una gran cita, mixto. Asambleístas no se ve Wester, Asambleístas Provinciales Hunt y el método de Wester se utiliza en países ya desarrollados donde se privilegia la participación, la minoría, a la gobernabilidad. Países en vía de desarrollo muchísimo más importante la gobernabilidad. Por eso utiliza el método de Hunt. Esta gente, como te decía, le importa tres cantimplores del país, solo le interesan sus odios y sus ambiciones. Hablando de elecciones, presidente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted decía hace poco y tocaba el tema del centro democrático. ¿Qué pasó con el centro democrático? ¿Qué pasó con Airala? Es incomprensible. Eran panas, ya no soy panas. Es incomprensible. Bueno, eso tiene que preguntar la dirigencia del centro democrático, eso es lo que se fueron por otro lado. Pero en los momentos más duros estuvieron, yo les soy muy sincero. Cuando nos quitaron lista 5, eliminaron, acuérdense, por las presiones de Celi y por la mediocridad del Consejo Nacional Electoral que se sometió a esas presiones, ¿no? nos quitaron el partido. Yo dije, nos acabaron. Y apareció centro democrático. Dijeron, nosotros nos inscribimos. Enrique Menoscal había trabajado con los Isaías. Él dice que fue mi estudiante en Cristóbal Colón, realmente no me acuerdo. Pero yo ni lo conocía, no me acordaba de él. Y yo recibía la versión de que, no, Enrique Menoscal dice que sí lo va a inscribir y que había trabajado con los Isaías. Yo dije, es un engaño. El día antes de inscribir nos dice, ya no le inscribo, nos aniquilaron. Créeme que no podía dormir. En los momentos más duros cumplieron, estuvieron ahí cuando nos tenían en sus manos y se portaron con toda la caballerosidad del caso, exigiendo casi nada y mi gratitud eterna por eso. Y luego ya, cuando participamos, perdimos lamentablemente las elecciones presidenciales por el inmedirete, por esto que no me da la importancia. No solo que se abren, se van con la oposición. No nos engañemos. En Guayaquil hay un pacto de Jairala con un lazo, implícito. El gobierno no pone candidato y apoya a Jairala para la alcaldía. Puede ser por las amenazas, porque Jairala también está siendo perseguido en honor a la verdad. Está siendo perseguido por el gobierno. Entonces, hasta cierto punto es incomprensible lo que ha pasado porque en los momentos más duros estuvieron ahí y en los más fáciles o menos difíciles, no solo que se abrieron, sino que han sido totalmente inconsistentes en su comportamiento político. Y uno de los puntos que yo podía saber porque entrevisté en su momento a Marcela, también a Jairala, era Vanegas. Porque parece que por ahí fue la manzana de la discordia, fue Vanegas. Y ahora Vanegas cometió tremenda error y ya no estaba Vanegas. Eso fue el detonante, ya había problemas, ¿no? Eso fue el detonante. Teníamos un acuerdo en Guayas, Jimmy a la alcaldía, Marcela a la prefectura, parece ser que Héctor Vanegas le llenó la oreja a Jairala, un tipo de muchos recursos, probablemente le ofreció financiar la campaña y nos enteramos por los medios de comunicación que era Héctor Vanegas, que además no había insultado, yo tengo el peor de los conceptos de este tipo. Vino a ver más claro, lo recibí, pero no sabía lo que había dicho en las redes sociales. Cuando lo supe y se inscribió en el partido, lo votaban, ¿no? Entonces es un tipo detestable y lo pone este tipo y mira las consecuencias ahora, ¿no? Mira todo lo que ha hecho él, o sea, lo que dijo no es un error, lo que dijo demuestra la naturaleza. El evangelio dice de lo que rebosa la boca, de lo que habla la boca rebosa el corazón. O sea, ese machismo, el desprecio hacia la mujer, ese, pero yo diría esa agresión a las mujeres viene de lo profundo, es convicción de este tipo, por más que quiera disimularlo. Y mira lo caro que están pagando esa inconsistencia que cometieron. En verdad fue deslealtad porque tenían un acuerdo con nosotros, no es verdad que nosotros lo incumplimos, ellos lo incumplieron. Jairala mencionaba que tenía conocimiento que al no tener este acuerdo o al romperse, ustedes sacarían candidato a Guayaquil solamente para chimbar. Jairala puede decir lo que le da la gana, pero tú crees que ese es nuestro comportamiento, somos de lejos la principal fuerza política del país, quién puede creer que vamos a sacar un candidato solo para chimbar, te puede decir cualquier tontería, esa es una muestra de su inconsistencia política y su deslealtad. Lamentablemente Jairala siempre ha sido bailarín, ese es su defecto, su gran defecto, el bailarín Jairala. Para justificar su baile, ahora lance esa calumnia, pero que la pruebe, eso atenta a la razón, somos de lejos la principal fuerza política de Guayas, de Guayaquil y del país y vamos a sacar un candidato pachimbador y un Aquiles Álvarez, un tremendo candidato, es un gran absurdo. Sí, tendría que probar, de hecho en su alocación decía que tiene pruebas, bueno, tendrá que aprobar, oiga presidente, prenda el aire, que la dé las pruebas, no se preocupe, prenda el aire, pero está que suda usted. Es que aquí hace un calor terrible y cerré la ventana para evitar el ruido de la calle, pero lo voy a abrir. Va, 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 yo aquí lo aguanto, yo aquí lo aguanto, es cómo sobrevive la gente de estas latitudes porque en verano te mueres de calor y en verano te mueres de frío. Oiga, presidente, ¿cómo está Aquiles? ¿Cómo ve Aquiles? ¿Cómo está el trabajo con Aquiles? Muy bien, muy bien. Aquiles empezó con un 17%, lo cual es brutal. Entonces sacan sus encuestas, la Omar Malú que no confió mucho, pero Cinta 35, o Jairala 32, Cristina 20% y creo que ahí le da 14 o 15 a Aquiles, pero cuando ves el conocimiento de Aquiles pues no es ni el 30%, o sea, todavía puede triplicar, eso, es un comienzo espectacular y es un gran candidato, un gran candidato, tiene, tiene fibra, tiene carisma. ¿Por qué no apostó por un candidato más conocido? O sea, es conocido en Guayaquil, pero de pronto políticamente. Bueno, yo conozco a Aquiles, mi amigo, desde los pocos empresarios progresistas, joven, que nos ha apoyado y ha estado cerca. Entonces, cuando evaluamos dijimos, bueno, es un gran perfil, ¿no? Marcela también estaba totalmente de acuerdo con eso. Presidente, ustedes tienen una situación que es favorable y también desfavorable, es decir, usted catalogado el político más popular acá en el país, tiene que haberle causado roncha a muchas personas, pero es la realidad. Pero tiene una desventaja, presidente, que no está aquí, que no está aquí, y eso es ambiguo, ¿no? ¿Cómo va a ser Revolución Ciudadana para zanjar un poco el tema y competir contra un Nebot, contra un Isa, que seguramente se va a subir a una camioneta y va a pasearse por el país promocionando a sus candidatos? ¿Cómo va a ser Rafael Correa? Imagina que sea el político más popular del país ni siquiera está allá. No, no, eso es todo. Eso te explica por qué no me va a dejar regresar. Claro, y así soy el más popular. Regreso y le damos tres a uno en la elección. Entonces se van a inventar influjo psíquico, narcotráfico, terrorismo, marciano, cualquier cosa para evitar que regrese, pero tarde o temprano se le derrumbarán esas farsas. Mira, esto es un llamado a la conciencia popular. Hay que votar, perdóname, a conciencia, esté o no esté yo allá. ¿Quieren continuar como están o quieren volver indudablemente a esa escena de progreso? Solo tienen que plantearse esta pregunta. La gente Milagro de Guayas del país. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿Del 2007 al 2017 con la Revolución Ciudadana? ¿Del 2017 al 2022 cueste poco inútiles traidores, odiadores que han destrozado la patria? Tan sencillo como eso. No es que si Correa está, no está, que si lo conozco, no lo conozco, no. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿2007 al 2017? ¿2017 al 2022? Si estábamos mejor, si tú estabas mejor, compañero de Milagro, tu familia, tus hijos, compañero de Guayas, ecuatoriano, ecuatoriano, si tú estabas mejor de 2007 al 2017, todo, todito, lista 5. Lista 5, Revolución Ciudadana que lograron poner el nombre, porque también se les había complicado con el nombre, no querían hablar. Tres veces, nos robaron Alianza País, tres veces, impidieron que inscribamos, siendo la principal fuerza política, nuestro partido político, con cosas como esta. Revolución Ciudadana, no, es el lema de Alianza País, no puede, con tonterías así. Ah, que un gobierno, un partido progresista, el Real Faro, creo que se llamaba, no me acuerdo, o liberalismo, no me acuerdo. No, no, el Real Faro no era de izquierda, sino liberal, no lo negaban. O sea, lo que ha habido es dictadura de los últimos cinco años, y hoy lo estamos viendo de forma más evidente. Pero como era contra los correístas, no había problema. Hoy es contra todos, destrozaron la patria. No son cosas casuales, no son cosas independientes, son, es causa-efecto, son cosas interdependientes. La destrucción del país por tratar de destruirlo a nosotros, y miren lo que estamos viviendo ahora. Presidente, ¿ustedes ya avizoran el 2025 o todavía no? ¿O están concentrados en el 2023? Sabemos que el 2025 o recuperamos el país o se acabó esto. En todos los casos puede ser antes. Yo veo alazos muy mal, cada vez caen peores abusos, no sé cómo todavía Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ellos tienen que obedecer la Constitución, cómo van a acercar una superintendencia de banco. ¿Explota un barrio Cristo del Consuelo en Guayaquil? No pasa nada. No hay policía. Pero para mantener el negocio quieren poner un superintendencia de bancos títeres, ¿no? Y van a rodear la superintendencia de banco. Entonces, cada vez caen mayores abusos, el desacato al habeas corpus de Horeglas. Les tienen terror a Horeglas Libre. Medio creste. La otra vez también, cercano al Consejo de Participación Ciudadana para imponer un yoga. Cada vez caen en más profundos abusos, más profundas inconstitucionalidades, y de eso no se vuelve. Yo creo, o sea, es difícil que el aso termine, por más que tenga apoyo de los poderes fácticos de Estados Unidos, poder económico, parte de la iglesia, sobre todo la prensa corrupta. La gente está harta. La gente está harta y por el bien del país, ojalá, por lo menos, se anticipa en elecciones. ¿Se anticipa en elecciones para presidente? Sí, eso es perfectamente democrático. Está en la Constitución. Sí, sí, sí. Artículo 130 y artículo 148, me parece. O sea, 138, 148. Eso depende de la Asamblea, ¿no? De la Asamblea del presidente. El presidente puede llamar a muerte cruzada, recuerdo. Y si fuera un poquito decente y responsable, este vanidoso mimado, el de lazo, niño rico, caprichoso, por el bien del país y por espíritu democrático anticiparía elecciones y él puede participar para ver si gana esa elección. como sabe que las va a perder, prefiere acabar de destrozar al país. Sí, sí, definitivamente por el afán solamente de sentirse que está en el poder al diablo todo lo que ocurra con la gente y eso es realmente triste. Sigamos con el tema de las elecciones. ¿Cómo está Quito? ¿Cómo va? Ahí Pavel Muñoz se va a poner en primera fila para las campañas, para lograr llegar al municipio de Quito. ¿Qué pasó con la señora Luisa Maldonado? No se logró compactar ahí. Podría haber sido un gran equipo, ¿no? Mira, lastimosamente la vanidad, las ambiciones y la falta de iluminación porque un coctel molotov no ser muy iluminado y ser ambicioso y vanidoso lleva comportamientos como Luisa Maldonado. Yo creo que desde el 2006 primera vez que Luisa Maldonado no es candidata a algo. Ha sido concejal, candidata a alcalde pero como esta vez no fue. Ella se va por otro partido y no solo eso. Con la deshonestidad echarnos la culpa que las primarias. O sea, cuando ella salía candidata sí era democracia interna, primaria. Cuando no salió ella sino Pavel ahí no hay democracia interna. Entonces mejor que se vaya y no regrese. Vamos a ver cuántos votos saca. Probablemente projiquen algo. Ahí sí es una chimbadora en algo, Pavel. No creo que en mucho. Pero esa clase de gente mejor que se vaya ahora depurarnos ahora y no más tarde y que no vuelva. Mi querida producción por favor envíeme ya los mensajes de la gente para poder transmitírselo. Presidente, voy a pedir que me le agradezco realmente porque creo que esto no hace en otros lados permitir que la gente se exprese, que le salude, que le hable porque si no, oiga, si sabe que me olvidé la vez pasada. A mí no me ha preguntado, yo no he permitido. Oiga, oiga Rafael, si sabe que la vez pasada me olvido de pedirle un saludo para mi suegro. Mi suegro es recontraquefán suyo. Le voy a pedir, se llama Miguel Rojas. Don Miguel, felicitaciones por su buen gusto. Muchas gracias. Un inmenso abrazo. Este compañerito. Ok, a ver producción, pásame por favor porque necesito transmitir lo que la gente ha expresado para usted. Aquí está. Puchi, Dios mío, lindo. Yo le dije a usted, presidente, hagamos ahí un convenio cada semana y yo le, y ahí nos dividimos porque la gente... Broma Nelson, se necesita mucho más de estas plataformas independientes para contrarrestar el poder hegemónico de esa prensa, pero corrupta totalmente. O sea, nos han dominado con la prensa. Ahora, cuídense, cuídense. Mira lo que pasó con Gerardo Delgado. Él también tenía una plataforma, ¿no? Sí, sí, no, 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 ya hable serio. No me hagas, no me hagas gustar. No, no, sí, es que te lo tengo que decir. Sí, sí, sí. Es terrible lo que se está viviendo. De hecho, le cuento, presidente, aquí entre nosotros, nadie nos escucha, por suerte. Sí tengo una denuncia, tengo una denuncia que ojalá que no prospere. Se la cuento después por interno. A ver, Elizabeth Páez, buenos días desde Nueva York. Saludos para el mejor presidente de todos los tiempos. Ese loco, se le hincha el pecho a usted, ¿no? Ah, deje de cosas, deje de cosas. Wilson. No, he aprendido a no dejarme afectar ni a favor ni en contra por los halagos ni por las críticas, ¿no? Ya. Y le insisto, hay que poner las prioridades en su justo orden. Lo importante no soy yo, lo importante es el país. Si lo hice bien, buena hora. Lo importante es que se siga haciendo bien las cosas. Ahora, algo hizo bien, pues, ¿no? O sea, tampoco es alguito, pero se as hizo algo. Mira, tampoco me engaño, la humildad no es desconocer lo que uno ha logrado, sino reconocer que gratuito lo recibiste y gratuito lo tienes que entregar. Así es. Y soy un profesional en esto. Los indicadores demuestran que fuimos de los mejores gobiernos de toda América Latina, no solo de la historia del país. Wilson Wilka Maigua, también le saluda por acá. Cel Wifi, presidente, gracias, saludos. Por acá, Etienne Marcel, el valor de un hombre se mide, dice acá, estatus, el valor de un hombre por la responsabilidad. Creo que lo valora por eso y no por el dinero que pueda tener Guillermo Lazo. Es lo que entiendo de Etienne Marcel. Un saludo también para Paulina Clark, que también lo saluda. Larga vida y salud para Rafael y Jorge Glass. Abril Ben, nos envía también un saludito. Jorge Paredes, saludos, eterno presidente. Usted va a ser eterno presidente, por lo menos vitalicio, digo, de RC. Es que ese otro de los complejos de los opositores, la mediocridad, la política, ¿no? A los expresidentes se les llama también presidente y tiemblan cada vez que me dicen presidente. Sí, sí, a mí también. Pero anda a Estados Unidos y verás que cualquier entrevistador te va a decir presidente Obama, presidente Obama, no va a decir expresidente o presidente hasta tal año, presidente. pero aquí se mueren de terror cada vez que me dicen presidente. A mí me criticaron y decían, oye, ¿por qué le dice presidente? Yo le quiero suprimir porque así se lo nombra un título honorífico a alguien que ganó las elecciones democráticamente. Saludos para Martín Río Frío, dice acá, saludos desde España, lo están viendo, presidente. Es triste lo que pasa en Guayaquil con la inseguridad. Guadalupe, por acá dice, Guadalupe Rambay, ¿por qué la alianza con Darío Macas? No sé, en Manchala creo que es. No sé si usted tiene que decir. Sí, miren, siempre podrán criticar. Es palo porque va, es palo porque no boga. Básicamente fue decisión de la dirección provincial en el oro. Seguramente también hay insultos por ahí. No, Héctor, es que yo ya filtré, pues no digo, no sé, es que lo que pasa es que No filtres, no filtres, también hay que ver cuántos son los sufridores y si hacen preguntas cortesmente, con todo gusto para resolverlo. Eso sí, lo que pasa es que los insultos YouTube me los corta. Héctor Villavicencio, más y salud. A mi esposa dice Dayana, que está por ser mamá, dice por acá. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Juan Sáenz Correa, el mejor presidente de la historia. Por acá dice Rumbaldo Sarango, no mando nada. Un saludo para Correa, Jacob Villacrés, Patricio Díaz, no mandan, sino solo así, saludos. Usted reconstruyó un país, yo había dado por perdido, gracias a usted, a mis 35 años, por primera vez siento orgullo de mi Ecuador. Nos han quitado hasta eso, dice. Alexander Sutro. Por acá. Sí, lastimosamente, créeme que cuando yo empecé esto, ya como presidente incluso, pero en la campaña también, cuando iba a visitar a los migrantes, miraban para abajo los migrantes. En España le decían a la empleada doméstica, la ecuatoriana. Los tenía solo como empleados domésticos. Y no se atrevió a mirar de frente a nuestros migrantes. Luego con nuestro gobierno, cuando empezaron a hablar en España, cuando ponían ejemplo con qué orgullo se referían a Ecuador, a su patria. Y hoy volvimos a lo mismo, la gente trata de salir de su propia patria, siente vergüenza de lo que ha pasado en Ecuador, pero no perder la esperanza, vamos a recuperar nuevamente esa dignidad. Ángelo Zumbaya, también por acá, Rafael Gutiérrez. A usted me dijo que le pregunte cualquier cosa, ¿no? Dice Juan Carlos, ¿por qué ha permitido oportunistas, dice, en RC? Es que siempre, nunca se puede contentar a todo el mundo. ¿Sabes cuántos candidatos tenemos de eso? Más de 11.000. Más de 11.000. Te van a buscar, ah, y ahí hay una modelo, como si se elige por modelo, no por su capacidad. Ah, no, y este, en tal fecha, tal eso, levantó una bandera de Barcelona y el Correa es exmelecita. Usted no se puede contentar a todo el mundo. Por supuesto que hay gente con la que yo nunca hubiera estado de acuerdo. Pero ya hay algunos hechos consumados y hay que elegir el mal menor. No se puede contentar a todo el mundo, somos el movimiento más democrático. Tú ves que tú pasas en el partido social. No, pues, es que es una cosa de los que puede la gente y nadie se queja. Oiga. Nosotros hacemos primarias, consultamos y siempre las quejas. No, no. Y ya se traduce en falta de confianza, se molesta un poquito. Totalmente, totalmente. Le confieso acá, en mi ciudad, acá estaban regalando el partido, creo, con una bolsita de arroz, no pasa eso. Reciban la bolsita de arroz que se necesita, pero el momento de votar, ni un solo voto para los que han quebrado el país, todito, listo, así. Nadie se quiso hacer cargo del movimiento, creo, acá. Ah, aquí sí tenemos que satisfacer es un saludito para la mamita de Pavel Muñoz, que es hincha suyo, hincha del programa. No la conozco, la señora, un inmenso abrazo, señor, y felicitaciones. Pavel Muñoz, realmente, realmente es un tipo de los mejores asambleístas, y un tipo muy competente, muy capaz. Oiga, presidente, yo tengo una sorpresa. El alcalde que Quito necesita, históricamente tuvo buenos alcaldes, pero hace cuatro o cinco años han sido un desastre, más ocho años, del 2014 con Rodas, pero Rodas, luego Yunda, luego Guardera, hay que reconocer a Augusto Barrera como persona de los peor, un traidor, odiador, acomplejado, pero hizo una buena alcaldía. Claro, pero desde ahí, los alcaldes quiteños han sido un desastre. Es hora de retomar esa tradición de grandes alcaldes y eso se va a lograr con Pavel Muñoz. Le tengo una sorpresa, presidente. Le voy a presentar a alguien, no sé si usted lo conozca. Vamos a admitir, vamos a admitir a nuestro invitado. ¡Visimo! Saludos, Pedro Solines. No lo conoce, pero no lo veo, no lo veo. Felizmente no lo veo. Ahí está, ya lo estamos viendo nosotros. Él sí lo ve. Yo no, yo no lo veo en pantalla. Bueno, pero... Lo cual le agradezco profundamente. No, 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 no. A ver, Pedro, ¿cómo está? Saludos, Nelson, saludos, presidente. Buen día. Ahora sí lo veo, Pedrito, el hombre que cuando, cuando está contento tiene cara de bravo y cuando está bravo está silbando y sonriendo. Está bien. Un abrazo, presidente. En el gabinete le decíamos cara de bravo a Pedrito. Habla en serio. Oiga, pero si se ríe, ¿no? Eso, todos los dientes que pela ahí. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, Nelson, bien. Contento de poder participar aquí y tú escuchándolo al presidente en la entrevista. Bueno, yo le quiero preguntar a los dos, pero de pronto no sé quién va a responder. ¿Qué gana Milagro con Pedro Solínez en la alcaldía? Pedro es el candidato que responda a Pedro. A ver, Pedro. Bueno, gracias. Nosotros resumimos nuestra propuesta del Milagro que queremos en una palabra, en dignidad. Y yo creo que eso es lo que gana Milagro. Dignidad desde el quehacer político y público por parte de quienes nos presentamos como candidatos, que somos personas nuevas, tanto el candidato alcalde Pedro Solínez como los 18 candidatos a concejales, los 9 principales y los 9 suplentes son personas nuevas que aman Milagro, que les duele Milagro, y queremos dar esa dignidad y dignidad para el pueblo. ¿Qué significa esa palabra? Porque a lo mejor dicen con eso no se come. Sí, yo creo que se come. La dignidad significa obra, servicio. Primero, recatar la decencia en el quehacer público y político, recuperar el valor de la palabra. En todos los lados donde vamos, nos dicen no confiamos en los políticos que nos mienten. Tienen cada cuatro años con su cara lavada que ya estuvieron y nos incumplieron y nos vuelven a pedir el voto. Solamente se pasan insultando. Tener una planificación de una ciudad a 25 años siguiendo normas internacionales como se debe hacer, no pensar en los cuatro o ocho años que uno puede estar allá. Transparentar los presupuestos. Se habla de que los recursos son escasos en los municipios. Puede ser, pero si son mal manejados, no son transparentes, hay corrupción, hay ignorancia a veces. Como decía el presidente, hay caprichos o vanidad por llegar, por ser autoridades, pero no por servir, no por transformar, no por desarrollar. Planificar esa ciudad, administrar con transparencia y liderazgo los recursos y priorizar la aplicación de los recursos públicos porque si son escasos hay que priorizarlos. Más allá de que las obras sean populares o no, hacer lo que se tiene que hacer, empezar por infraestructura básica. Milagro está por cumplir 109 años el 17 de septiembre. Ya estamos en la mayoría de edad o en la ancianidad de edad y es triste saber que hay barrios consolidados de 49, 45, 50 años que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que cuando le hablo a la gente tengo que dar los discursos en tierra, en lastre, en lodo. Que no tienen sus títulos de propiedad, que si no tienen títulos de propiedad no pueden ser considerados sujetos de derechos ante las autoridades. Es triste. Entonces, infraestructura básica, agua potable, alcantarillado, sanitario, lo que salva vidas, lo que da salud a la gente. Y de ahí, ya con proyectos que estamos poniéndolo dentro de nuestra planificación, que es atención, aunque son facultades y competencias del gobierno central, una autoridad responsable no puede decir yo me sentiendo de eso. El tema de la desnutrición infantil, hay que poner mucha atención porque un niño desnutrido está condenado a ser un niño de tercero o cuarto relegado durante la vida. El tema de los adultos mayores, el tema de las adicciones, el tema de la seguridad que muy bien habló el presidente. si bien la constitución y la ley le señala como un tema de competencia exclusiva del gobierno central, también hay competencias concurrentes, dice la ley para los municipios. Entonces, habrá que tener liderazgo, capacidad de gestión, de coordinación, porque hasta el año pasado, al menos en Milagro, las encuestas decían que la primera preocupación de los milagreños era el empleo. Ya pasó a segundo lugar y está la seguridad. Totalmente, todo el país. Y como decía el presidente, eso es un problema multicausal, porque si no hay empleo, no hay oportunidad, hay desocupación, la gente busca u opta por eso, ¿no? Rafael. eso es lo que, básicamente, es lo que nosotros proponemos. Y todo eso se entierra en dignidad. Chévere, Pedro. Rafael, ¿qué nos puede decir de Solín? Ustedes sé que se conocen desde hace muchísimo tiempo atrás. Pedro va a ser un lujo de alcalde para Milagro, un gran funcionario público, fue mi secretario de la administración, secretario de la presidencia y siempre, muy, muy capaz, muy capaz, lo digo sinceramente, muy capaz. Ahora, retomando un poco lo que decía Pedro, es claro que la seguridad es competencia exclusiva del gobierno central, pero no puede eludir la responsabilidad del gobierno local. En Guayaquil no puede eludir 30 años de gobierno social cristiano que sea un desastre de seguridad. Guayaquil, por supuesto que los municipios y los alcaldes deben estar involucrados en el tema seguridad, haciendo canchas deportivas, iluminando barrios, también se combate la inseguridad generando cultura y todo eso han eliminado o minimizado en estos últimos años con estos gobiernos y con estas administraciones locales terribles. Milagro, una ciudad tan importante y con tanta carencia, con tanta falta de planificación, créeme, uno de los nudos gordianos, nudos críticos para el desarrollo del país es la debilidad de los gobiernos locales. Hay muchas cosas que son responsables de los gobiernos locales. Basura, eso tiene que ver con salud, reciclaje, planificación urbana y no existe prácticamente eso en ciudades como milagro. En verdad, prácticamente en ninguna ciudad no son contadas con las manos los que tienen aquello. Entonces eso hay que superarlo o no alcanzaremos el desarrollo y tendrán serios problemas las diferentes ciudades y creo que la persona indicada para milagro sinceramente creo que es de los mejores candidatos que tenemos a nivel nacional es Pedro Soline y también tenemos grandes listas concejales. Está alguien que yo aprecio muchísimo una mujer muy valiosa milagreña y guapísima como todas las milagreñas Diana Sierra. Va a tener un gran equipo que llega a la alcaldía para finalmente rescatar a milagro de su permanente postergación. Así es, déjeme pasar aquí Omar Novoa quiere saludarlo Ángel Yuki saludo señor presidente de Nueva York George Aguilar Rosa Elvira querido Machi un abrazo con amor bendiciones su seguidora dice desde los principios Rosa Elvira Taday dice acá Adrián Naranjo Nelson un saludo para los migrantes Rafael que le mande un saludo a los migrantes porque lo ven muchísimo. Mira yo siempre créeme uno de mis mayores orgullos ¿sabes cuál es? ¿eh? ¿no? Hicimos muchas cosas duplicamos también la economía campeones regionales de reducción desigualdad pobreza de acuerdo con el sistema educativo que más avanzaba segundo puesto de infraestructura en la región acaban de publicar un ranking entre los cinco países del mundo con energía mayor cantidad de energía renovable y en el ranking está solo hasta el 70% de energía renovable cuando llegué al país solo teníamos 45% de energía renovable ni siquiera hubiéramos estado en el ranking ahora estamos entre los cinco primeros a nivel mundial pero ¿sabes cuál era? mi mayor orgullo que se revirtió el flujo migratorio la gente dejó de salir del país y empezó a regresar eso lo pueden ver en los registros lastimosamente nuevamente ya comenzaba a salir la gente entonces mi mayor orgullo era aquello se revirtió el flujo migratorio la gente regresaba a su propia patria por eso también con mucho orgullo nos llamamos el gobierno de los migrantes que bien William Padilla por acá Ismerilda Bejar Nicole Guerrero Cristian Alexander González y bueno creo que podríamos cerrar la entrevista obviamente Pedro Solín en sus palabras para despedirnos agradeciendo Pedrito pues la voluntad que has tenido de estar acá conversar un ratito con Rafael pero ¿por qué está bravo don Pedro? tiene el sello fruncido no está más bravo saca, ríete pela esos dientes no sé si me río cuando cuesta no hay un chiste o hay alguna cuestión que causa hilaridad pero no soy a tiempo completo a ver Pedro a ver gracias Nelson por la oportunidad gracias presidente también por poder compartir con usted esta entrevista y gracias por sus generosas palabras al despedirme solamente un saludo a los milagreños a todos los seguidores de Hablando Claro con Nelson y felicitaciones y felicitaciones por las fiestas septembrinas que se vienen ya el próximo mes a festejar con alegría dentro de lo que se pueda con prudencia también y a no perder la esperanza a los milagreños vivimos días difíciles a nivel nacional días difíciles a nivel local pero se vienen nuevos tiempos nosotros representamos una nueva opción dentro de la revolución ciudadana la lista 5 con gente nueva queremos hacer las cosas bien tenemos la voluntad y queremos y entendemos que tenemos la capacidad y el liderazgo para hacerlo los invitamos a los milagreños a soñar ese milagro que queremos a planificar esa ciudad futura grande y de desarrollo que nos permita a todos a tener una ciudad de justicia de equidad de solidaridad de progreso y prosperidad que se sumen a esa causa nosotros representamos esa nueva opción y lo decimos sin vanidad nosotros queremos llegar a la alcaldía no por capricho no por vanidad sino para servir y para ser elemento de desarrollo y de progreso que así sea un saludo para Olga Montiel que nos está viendo presidente sus palabras para despedirnos hasta la estación de tren le quitaron a Milagro si oiga feísimo está botado eso como permitieron todo eso por Dios pero es que también alguna vez es causa de sazón todo el esfuerzo de rescatar ese perrocarril para que estos sinvergüenzas hasta lo chatarricen y donde estaban los gobiernos locales donde estaba el alcalde Milagro Ayahuachi Durán todos los cantones que se predicaban en la sierra la propia Rubamba la UCI donde estaban donde estaban estos esfuerzos de todos duelen algunas cosas ver y cuesta muchísimo tratar de entenderla en todo caso mi abrazo a Milagro todo mi apoyo a Pedro espero que disculpe las bromas del seño fruncido para compensar está Yanita Sierra y a no perder la esperanza realmente se ha retrocedido mucho estos cinco años pero ya encontramos alguna vez un país destrozado en el 2007 y lo logramos poner a la vanguardia de Latinoamérica así es lo volveremos a hacer la solución está en sus manos milagreños guayasense el voto a votar bien todo lista cinco y juntos recuperaremos la patria un inmenso abrazo que así sea nos vemos Rafael nos vemos Pedro chau chau veo usted mis queridos saludos para Freddy y suave